Hola a todos, la mejor de la mañana, sean bienvenidos a Radio Universidad. De antemano pues estamos agradeciendo el espacio que se nos permite. El Ministerio de Gobernación agradece a Radio Universidad este espacio y vamos a presentarles el día de hoy un programa muy particular en virtud de que nos acompaña el licenciado Elmer Sosa Guaz. Él es Viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación y tiene precisamente a su responsabilidad la seguridad del país. Dentro de esa pirámide administrativa, las decisiones y política de seguridad está en sus manos. De igual manera, ya está con nosotros la licenciada Wendy Álvarez, quien pues tendrá a bien integrarse a esta conversación, para lo cual pues le damos la más cordial bienvenida. Wendy, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, mucho gusto. Qué gusto estar con los amigos de Radio Universidad en el programa Hablemos de Seguridad y Justicia. Hoy es el turno del Ministerio de Gobernación y tenemos un programa en el cual vamos a estar platicando acerca de los planes de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones, todo esto en beneficio de la población guatemalteca. Como dijimos, nuestro invitado en esta mañana es el Viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, damos inicios a la entrevista. Muy bien, partiendo de la constitución política del país en materia de seguridad, ustedes saben que la Policía Nacional Civil, que pertenece al Ministerio de Gobernación, se encarga de accionar tanto en flagrancia como con orden de aprehensión, pero al mismo tiempo tiene la facultad de la investigación cuando hay indicios de algún delito. Señor Viceministro, ¿cuáles son los planes de seguridad que actualmente se implementan desde el Ministerio de Gobernación en beneficio de la población guatemalteca? Sí, muy buenos días. Dentro del Ministerio de Gobernación, específicamente a través del primer Viceministerio de Seguridad, tenemos división de varios planes, entre ellos los planes operativos y los planes de prevención. Como planes operativos, tenemos la multisectorial, que no es más que un plan que está diseñado y se ejecuta con la finalidad de establecer el cumplimiento de la ley seca, el cumplimiento de algunas normas de carácter obligatorio dentro de algunos comercios, específicamente los que expenden bebidas alcohólicas. Tenemos el Plan de Seguridad de Elecciones Generales 2015, el cual en su primera fase fue ejecutado en 7 de septiembre, específicamente el 6 de septiembre, con relación a las elecciones que se llevaron a cabo. Tenemos planes de seguridad contra ataques a buses, tenemos planes de seguridad para regular manifestaciones, para atender bloqueos, tenemos planes de seguridad específicamente para patrullajes en centros y áreas públicas. Dentro de estos tenemos varios patrullajes a nivel nacional, específicamente en aquellos lugares en donde la mayoría de la población sale a hacer algún tipo de recreación o visita a algunos comercios. Viceministro, nos podría comentar, en todos estos planes que se han implementado, ¿cómo se ha logrado reducir la incidencia criminal en el país? Es muy importante hacer mención al trabajo que el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil ha ejecutado y hemos tomado como parámetro del año 2011 al año 2015 y hemos visto una reducción a nivel de la República de Guatemala de un 10%, a nivel del Departamento de Guatemala la reducción ha sido del 27% y a nivel del municipio de Guatemala la reducción ha sido de un 31%. Es muy importante hacer mención que cuando asumimos el cargo con la señora Ministra de Gobernación, licenciada Eunice Mendizábal, el 22 de mayo nos encontramos con una estadística en homicidios de más 62 homicidios al 22 de mayo del presente año. A la fecha se han reducido más de 166 homicidios y la estadística la mantenemos por debajo de los 66 homicidios menos. Es decir, que si seguimos con esta tendencia, podríamos alcanzar muy probablemente una tasa de homicidios del 29%. Ha habido indudablemente una mejoría en la imagen de la Policía Nacional Civil y eso lo reconoce la población. ¿Cuáles han sido las medidas que se tomaron para fortalecer a dicha institución? Bueno, muchas gracias. Dentro de los ejes estratégicos que se han venido trabajando en la Policía Nacional Civil, fue muy importante la profesionalización. Ese eje fue muy esencial, fue muy esencial también el eje de la depuración. Déjenme contarles que se incrementó también el estado de fuerza. Al año 2011 existía un estado de fuerza de más de 17 mil agentes de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, al presente año, a la presente fecha, tenemos aproximadamente más de 35 mil agentes de la Policía Nacional Civil. Fue muy importante también generar los mecanismos para promover la oficialidad e incrementar los mandos. A la fecha se han incrementado durante estos cuatro años más de 1.800 mandos. Se han obtenido más de 800 becas a través de distintas universidades, como por ejemplo la Universidad de Occidente, la Universidad del Istmo y Universidad Galileo, que han apoyado en el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional Civil, específicamente en la profesionalización, como por ejemplo en licenciaturas de ciencias policiales, licenciaturas en investigación criminal, maestrías en investigación criminal y varios diplomados, entre ellos diplomados con orientación policial, diplomados en planificación estratégica. Por mencionar algunos, fueron beneficiados más de 800 agentes con estas becas que fueron promovidas específicamente por el Ministerio de Gobernación. Algo muy importante dentro de la Policía ha sido el eje de la depuración. Se ha trabajado en fortalecer la Inspectoría General. Sí, eso es muy importante para nosotros, como lo hemos manifestado. Ha sido una instrucción muy precisa de la señora Ministra de Gobernación, específicamente para fortalecer los mecanismos y los procedimientos para regular y supervisar el actuar del agente de Policía Nacional Civil. De hecho, una de las acciones que han sido incrementadas ha sido la revisión de los expedientes, de todas aquellas denuncias que llegan a través de las líneas de información, las líneas de emergencia de la Policía Nacional Civil, para darle seguimiento y establecer realmente si el agente de Policía Nacional Civil está trabajando dentro del marco legal. Y si, en caso de que no sea así, pues existe un régimen disciplinario establecido específicamente para la Policía Nacional Civil, el cual determina algunas faltas, entre ellas faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Entonces, independientemente de que al momento de que se determine que existe responsabilidad administrativa, se verifica también que no exista responsabilidad penal. Y en caso de que así sea, pues se traslada al órgano encargado de la persecución penal. Es importante lo que el señor Viceministro de Seguridad hace referencia al régimen disciplinario, está claramente contenido en el decreto número 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil. Y en cuanto al accionar del Ministerio de Gobernación para minimizar la conflictividad social y evitar el uso de la fuerza en las manifestaciones y en los bloqueos, ¿cuál es la mecánica que se sigue? Sí, esto ha sido muy importante. Es un tema que al asumir el cargo, nos percatamos e hicimos la revisión específicamente del área legal y del área de procedimientos de la Policía Nacional Civil y verificamos que no existía un protocolo que regulara la utilización de la fuerza en manifestaciones o bloqueos. Teníamos un protocolo para atender otras situaciones a través de la División de Fuerzas Especiales, sin embargo, este no existía. El cual se impulsó, se promovió, se trabajó, se analizó y se autorizó por parte de la Policía Nacional Civil. Esto con el objeto de atender los diferentes conflictos a nivel nacional que tenemos, específicamente en el interior del país. Algunos por temas de energía eléctrica, algunos por temas de minerías y otros por diferentes conflictos sociales dentro de los pobladores del lugar. Lo cual nos ha permitido realmente darle una guía a la gente de Policía Nacional Civil para que él sepa cuál es el procedimiento que debe seguir al momento de ser recomisionado para atender un conflicto de esta naturaleza. Lo cual nos permite hoy en día haber apoyado en diferentes ocasiones a la población en este tipo de conflictos. Es importante, distinguidos amigos, que usted sepa que la Policía Nacional Civil es la institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito preservando el orden y la seguridad pública. Al decir prevenir, esto nos ubica en un previo antes de cometer una falta o delito por parte de alguna persona, puede perfectamente, y es la única institución que tiene esa característica, de prevenir y evitar que se cometa. Algo muy importante dentro de las acciones que se han tomado para fortalecer la Policía Nacional Civil está el cambio en los altos mandos. ¿Nos podría comentar a quién han obedecido estos cambios? Bueno, gracias. Esto ha sido, pues desde que asumimos el cargo con la señora Ministra de Gobernación, dentro de las primeras reuniones que tuvimos con la escala de dirección, fue muy importante empezar a revisar todas las líneas de acción, todos los planes operativos, con el fin de establecer realmente en dónde necesitábamos fortalecer algunas áreas. Esto nos llevó a determinar que era necesario darle la oportunidad a los mandos jóvenes de la Policía Nacional Civil. Habían personas que ya habían cumplido su tiempo de servicio, lo cual fue muy importante determinar y establecer para poder hacer estos cambios. Los cambios que al día de hoy se han hecho dentro de la Policía Nacional Civil obedecen específicamente a esa política y a esa estrategia de innovación, de darle la oportunidad al mando joven, a estas personas que durante toda su trayectoria han demostrado capacidad, profesionalismo y responsabilidad en su actuar. Estamos observando que en cuanto al proceso eleccionario en el país, la Policía Nacional Civil tiene un plan para poder prevenir que pueda haber ilícitos en los lugares o centros de votación. Ya pasó la primera vuelta y sí se observó todavía pues algunas inquietudes por parte de vecinos que inconformes llegaban a ciertas medidas. De hecho, ¿existe algún plan precisamente que acentúe esa atención para esta segunda vuelta y que podemos nosotros contar con esa garantía que la Policía Nacional Civil esté presente y que exista paz en el país en este proceso eleccionario? Esto es muy importante para nosotros. El actual proceso eleccionario que acaba de suceder hace un par de días pues nos dejó algunas elecciones aprendidas. desplegamos más de 34 mil agentes de la Policía Nacional Civil al interior de la República. La Policía Nacional Civil hizo presencia en algunos lugares en donde nunca había hecho un patrullaje de un policía de Nacional Civil en aldeas y áreas muy profundas, muy en el interior del país, lo cual pues nos permitió realmente llegar a estos lugares. sin embargo hubieron algunas cuestiones que realmente nos llamaron mucho la atención como por ejemplo que tuvimos todo el proceso electoral sin ninguna novedad desde las 6 de la mañana hasta se aperturaron toda la población acudió a las urnas a ejercer su derecho de votación continuamos con la seguridad sin embargo al momento de cerrar las urnas al momento de cerrar los centros de votación durante el escrutinio que tenían que realizar las juntas electorales de votos y las juntas municipales sucedieron algunos hechos al margen de la ley lo cual en algunos de los casos alteraron el orden público y fue necesario realmente utilizar los mecanismos y los protocolos para atender este tipo de conflictos y hubo en algunos casos que se tuvo que utilizar la fuerza se utilizó de forma proporcional realmente no tuvimos mayores daños a los que habíamos previsto a través de los análisis de riesgo que se habían ejecutado donde teníamos más de 74 municipios con incidencia o conflictividad electoral muy alta sin embargo los resultados fueron mínimos a comparación del análisis que se había hecho tuvimos tres patrullas incineradas tuvimos algunos edificios municipales con daños mínimos tuvimos algunos agentes de policía nacional civil golpeados y lastimados con lesiones leves algunas personas de la sociedad civil sin embargo ya a este momento estamos trabajando con la policía nacional civil y específicamente con el tribunal supremo electoral donde va a ser necesario retomar la mesa de seguridad y establecer estos 11 municipios que ahora vienen a ser los que representan para nosotros dentro de los mapas de calor de riesgo puntos rojos en los cuales pues esperamos que la población acuda de forma pacífica a re ejercer su derecho de voto y nosotros vamos a estar preparados para cualquier contingencia o cualquier desorden público que se genere en estos lugares es muy importante hacer de su conocimiento que para atender la seguridad en el proceso electoral pues por instrucción de la señora ministra de gobernación se instaló una mesa de seguridad electoral la cual fue integrada por diferentes instituciones diferentes unidades del ministerio del ministerio de gobernación como por ejemplo Dijisi policía nacional civil a través de la subdirección de operaciones la subdirección de investigación criminal la división de información policial tuvimos tuvimos también el apoyo del ministerio de defensa a través de inteligencia militar tuvimos presencia del ministerio público tuvimos presencia del tribunal supremo electoral por mencionar algunas instituciones de hecho tuvimos durante el día domingo durante el proceso electoral pues la visita de varios observadores no solo nacionales sino internacionales los cuales verificaron realmente cuál era el proceso que realizábamos dentro de esa mesa de seguridad desde el día viernes 4 de septiembre y lo mantuvimos hasta una semana después del proceso electoral y entre la función que tenía era realmente monitorear todos los centros de votación los más de 3 mil centros de votación verificar realmente la seguridad de ellos verificar las rutas que estaban siendo utilizadas para que la población pues ejerciera su derecho de voto tuvimos algunos bloqueos los cuales fueron controlados y no impidieron en ningún momento que la población o el ciudadano acudiera a ejercer su derecho al voto algo muy importante viceministro es acerca de estos análisis de riesgo que usted nos comenta eso es para que la población se dé cuenta que cada plan de seguridad que se implementa lleva un estudio previo entonces nos podría comentar acerca de qué son estos análisis de riesgo estos análisis de riesgo constituyen realmente hacer una evaluación de los antecedentes no sólo antecedentes culturales antecedentes coyunturales antecedentes históricos antecedentes de otros procesos eleccionarios que hemos tenido durante ante el transcurso de los últimos años en la república de guatemala y esto nos permite realmente establecer cuál es el nivel de conflictividad electoral que tenemos que podemos tener en algún municipio en algún departamento aunado a esto también se hace la evaluación de los conflictos sociales en el interior del país para poder tener una mejor apreciación de cómo puede comportarse en determinado momento la población en algún sector en especial aunado a que también se integra el tema de incidencia criminal tenemos mapas específicos en donde se determina la comisión de algunos delitos en áreas muy específicas lo cual lo que nos viene a facilitar es que podemos hacer un mejor despliegue de la policía nacional civil podemos hacer un mejor despliegue de las unidades especializadas y tener en apresto a todos los recursos materiales a todos los recursos logísticos pero ante todo a todas las capacidades y la profesionalidad que tiene la policía nacional actualmente al servicio de la seguridad de la población bueno entonces la policía nacional civil está para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos pero aparte de esto existe en el ministerio de gobernación alguna unidad que sea específica para la resolución de conflictos o para mediar en estos conflictos si dentro del ministerio de gobernación tenemos una unidad especializada en derechos humanos esta unidad lo que nos permite realmente es hacer un acercamiento a aquellos conflictos y poder ejercer pues algún tipo de medida de mediación esta unidad independientemente de esa función también tiene la función de recibir cualquier denuncia que sea interpuesta por la población en contra de funcionarios del ministerio de gobernación háblese policía nacional civil sistema penitenciario cualquiera de las direcciones que integran el ministerio de gobernación y es a través de ella con quien se le da seguimiento y en caso de establecer que exista violación de derechos humanos pues se hace la coordinación específicamente con la fiscalía especializada en este tema dentro del ministerio público para realmente hacer la función que le compete al ministerio de gobernación que es supervisar que sus direcciones actúen dentro del marco de la legalidad bueno vamos en este momento a un corte estamos en el programa hablemos de seguridad y justicia hoy nos acompaña el viceministro de seguridad elmer Sosa no se deje engañar denuncia al 1574 que un equipo de profesionales de la policía nacional civil y ministerio público le ayudarán 1574 el centro de llamadas contra la extorsión su llamada será confidencial yo no pago yo denuncio un ministerio del siglo 21 una plataforma de servicios a la ciudadanía aplicaciones desde tu celular te darán confianza y contribuirás a eficientar aún más el actuar policial es tan fácil como ingresar a google play o play store colocamos en el buscador pns móvil le damos instalar y luego abrir encontraremos cuatro opciones en la primera puedes verificar datos de vehículos al ingresar el número de placa mostrará si el automotor está solvente o si tiene algún problema información relevante que te será útil si tienes duda de su procedencia o si quieres vender o comprar el vehículo para empresarios o personas individuales que deseen contratar personal podrán consultar si los antecedentes policíacos presentados no han sido alterados con una serie de integraciones de bases de datos la ciudadanía se involucra en el tema de seguridad apoyando a la pnc y también previniendo delitos como por ejemplo reportando un vehículo sospechoso o que está abandonado ya que con la tecnología gps en tiempo real encontraremos la ubicación exacta no necesitas ingresar la dirección simplemente presionamos luego llenamos un pequeño formulario donde colocaremos los datos para que tu denuncia sea más específica esta aplicación tiene la opción para tomar fotografías de aquellos detalles que consideres importantes luego escribes tu denuncia la cual ingresará directamente a la base de datos de la policía nacional civil recuerda que la seguridad es tarea de todos por eso como ciudadano consciente con responsabilidad debes ingresar a la plataforma así es amigos estábamos tratando de ubicar en el ámbito del organismo judicial que es la mediación y la conciliación son programas preventivos que maneja el OJ pero que al final es una institución que trabaja de manera reactiva y lo correcto sería que el ministerio de gobernación tuviese dentro de ese marco de los derechos humanos lo que es la mediación y la conciliación igualmente que el programa contra los linchamientos vamos a consultarle al señor viceministro de seguridad en cuanto a esta circunstancia que se da en los conflictos sociales tal como usted lo mencionó el caso de las mineras o el caso de los conflictos en las áreas rurales de que manera se puede llevar adelante esta conciliación en este tema es muy importante hacer de su conocimiento que la participación del tercer viceministerio de prevención del ministerio de gobernación desempeña un papel fundamental específicamente a través de las unidades que lo integran el tercer viceministerio de prevención realiza una coordinación muy importante con la subdirección general de prevención esta subdirección general de prevención tiene desplegado a nivel nacional pues agentes policiales capacitados específicamente en la resolución de conflictos esto lo que nos permite es tener personal altamente calificado para hacer ese acercamiento ante la comunidad para desarrollar ese proceso de mediación de diálogo esto con el apoyo también de la gobernabilidad del lugar en donde se realiza el conflicto donde surge el conflicto en este caso es muy importante también el apoyo que se recibe y la coordinación que se realiza a través de los gobernadores departamentales y esta unificación de conocimientos y de recursos es lo que nos ha permitido en muchos casos poder llegar a una resolución de de esto de estos problemas a través del diálogo y no solo nos genera pues una economía en en el tema de recursos sino que también nos desvanece el riesgo de cualquier lesión o cualquier problema contra la integridad no solo del poblador sino de las fuerzas de seguridad que pueda suceder al momento de desbordarse o de que el conflicto se convierta ya en un desorden público viceministro Sosa algo muy importante fue que durante esta primera vuelta electoral se registraron varios conflictos a nivel nacional pero fue muy importante el diálogo que mantuvieron los agentes de la policía nacional civil para esta resolución de conflictos ¿cómo ayudó esto? Fue muy importante para nosotros de hecho la instrucción de la señora ministra de gobernación fue muy puntual a la escala de dirección fue muy puntual la reunión que tuvimos con los diferentes comisarios y los diferentes jefes de distrito en donde se les recalcó y se les instruyó que debía de aplicarse el protocolo de resolución de conflictos dentro de este protocolo la primera fase es específicamente esa llamar a todas las entidades que deben de participar es muy importante aclarar que aquí juega un papel muy importante la Procuraduría de Derechos Humanos que es al final la que nos certifica realmente que el protocolo o el procedimiento se está aplicando previo a la utilización de la fuerza de forma proporcional nos apoyó de gran manera déjenme contarles que tuvimos registrados más de 200 conflictos a nivel nacional entre ellos bloqueos entre ellos manifestaciones pacíficas y solo 18 de estos 200 conflictos pues tuvimos que utilizar la fuerza pública como les comentaba ya anteriormente pues los daños y lesiones que fueron provocadas algunas de las fuerzas de seguridad o algunas de los pobladores pues fueron lesiones mínimas para nosotros eso fue muy importante porque nos permite realmente tener una lección aprendida que es necesario ese acercamiento de la policía nacional civil a la comunidad es necesario tener desplegado personal calificado y específicamente en conocimiento de resolución de conflictos y es muy necesario que el trabajo se haga de forma integral lo cual se hizo durante este proceso electoral el plan de seguridad a nuestro criterio fue muy efectivo realmente la misión era que la población y la ciudadanía acudiera a las urnas electorales a ejercer su derecho de voto lo cual se realizó sin ningún inconveniente acudieron de hecho la tasa de población que acudió a las a las urnas fue muy significativa lo cual para nosotros fue muy agradable esta situación sobre otro tema ya que estamos refiriéndonos a la mediación pero por supuesto el principio de proporcionalidad que es básico en las reglas de la policía nacional civil en cuanto a la parte reactiva es decir se espera primero el diálogo y luego posteriormente ir poco a poco frenando la parte reactiva de las personas para no consignar y no verse en una situación difícil en donde tenga que llevarse a un órgano jurisdiccional queremos también referirnos a otro tipo de situaciones estamos hablando de lo que son las mesas de diálogo estamos hablando de esta segunda vuelta que es tan importante para el país y que de alguna manera el señor presidente constitucional ha estado a la vista de lo que es esta mesa en la que el ministerio de gobernación ha convocado a otras instituciones para tener el conocimiento exacto del desarrollo de las elecciones existe alguna instrucción particular del señor presidente para esta recta final del proceso eleccionario para presidente de la república si la la instrucción es garantizar plenamente la seguridad garantizar que el ciudadano acuda a las urnas electorales a ejercer su derecho constitucional la responsabilidad del ministerio de gobernación a través de la policía nacional civil pues también está establecida dentro del marco legal nosotros ya tenemos el área prevista en donde les decía les comentaba anteriormente que tenemos la mesa de seguridad en donde realmente tenemos diferentes herramientas que nos permiten realmente hacer un monitoreo constante de los problemas que puedan estar sucediendo en algún lugar tenemos más de 5 mil cámaras distribuidas en el departamento de Guatemala que nos permiten realmente hacer un monitoreo una videovigilancia de las principales calles del departamento de Guatemala tenemos también el monitoreo de todos los medios de comunicación a través de la unidad de comunicación social del ministerio de gobernación tenemos activas todas las fuentes de investigación y de inteligencia del estado específicamente inteligencia civil e inteligencia militar para estar recogiendo información estarla recolectando estarla evaluando y realmente que esa información nos ayude a a elaborar esos mapas de conflictividad en los que hablábamos hace unos momentos es muy importante hacer de conocimiento de la población que el ministerio de gobernación en la policía nacional civil pues se ha puesto y pondrá el próximo proceso electoral en la segunda vuelta todos los recursos con que cuenta el ministerio de gobernación tanto humanos como técnicos recursos tecnológicos con el objeto realmente de garantizar la seguridad de la población específicamente este día de elección dice ministro usted comentó que algo muy importante fue la visita que tuvieron de observadores nacionales e internacionales para conocer el trabajo que se realizaba en el ministerio de gobernación para garantizar la seguridad nos podría comentar cuál fue la opinión de esas personas que estuvieron participando pues quedaron muy impresionadas realmente por la capacidad de coordinación que tiene actualmente la república de guatemala específicamente a través de sus fuerzas de seguridad la integración con la que cuenta actualmente donde había personal de ministerio de defensa personal de tribunal supremo electoral personal de conred personal de diferentes instituciones que eran las encargadas realmente de garantizar la seguridad integral de la ciudadanía en general este no es un trabajo exclusivo del ministerio de gobernación y de la policía nacional civil es necesario realmente que todas las instituciones pongamos sobre la mesa todos nuestros recursos y todos nuestros conocimientos y el resultado pues está a la vista el día de hoy el resultado de toda esta integración fue muy importante y los el proceso se realizó sin ninguna novedad nos podría comentar ese comentaba usted que este no es un trabajo exclusivo del ministerio se necesita también el apoyo de la población que la población se inmiscuya ya en estos asuntos de seguridad que ellos llamen que ellos denuncien cómo puede hacer la población para estar activa y ayudar a la seguridad del país pues es muy importante realmente específicamente en las últimas manifestaciones tuvimos más de 200 manifestaciones a nivel nacional antes del día de elecciones en donde se hizo el llamado a la población específicamente que nos apoyara que la policía nacional civil está para brindarles un servicio garantizar la seguridad ellos tienen el derecho de manifestación y tienen esa facultad constitucional sin embargo existe un límite en el cual uno puede ejercer ese derecho sin violentar los derechos de los demás y es ahí donde nosotros agradecemos realmente el apoyo de la población tuvimos algunos problemas ya postelectorales consideramos que ya la población ha ido comprendiendo realmente cuál es el proceso electoral y cuál es la forma de contabilizar votos y lo que ha hecho ya y que le corresponde específicamente al Tribunal Supremo Electoral y que no es a través de las medidas de hecho que se resuelven conflictos es a través del diálogo donde se buscan de forma integral todos somos guatemaltecos todos queremos el bienestar común y todos luchamos por una Guatemala próspera y segura nosotros realmente agradecemos a la población el comportamiento que tuvo específicamente en muchos de los lugares donde teníamos la probabilidad y teníamos indicios que iba a haber algún tipo de conflictividad sin embargo en esos lugares no hubieron mayores inconvenientes nos surgieron otros lugares que ya están siendo atendidos pero es muy importante la participación de todos de hecho déjenme contarles que incluso la iniciativa privada juega un papel muy importante en estos momentos en el proceso anterior el plan de seguridad en su primera fase acudimos hicimos la coordinación la señora ministra entabló una mesa en la cual la iniciativa privada se acercó y apoyó también para que poder tener algunos insumos para proporcionárselos al policía nacional civil para que realizara su labor de mejor manera repito y lo voy a repetir siempre el trabajo de seguridad no compete exclusivamente aunque dentro de la legislación legal esté bien enmarcado aunque compete al ministerio de gobernación a la policía nacional civil sin embargo es muy importante la participación de todos los sectores en este tema algo importante fue una de las órdenes que dio la ministra de gobernación Eunice Mendezábal a los agentes que estaban resguardando la seguridad de las manifestaciones y bloqueos a la no confrontación ¿cómo ayudó esto con la población para que ellos respetaran la labor que estaba realizando la policía? pues tenemos algunas fotos algunas fotografías por ahí que van a ser guardadas y recordadas en donde la población durante estas manifestaciones tuvo un acercamiento con el policía nacional civil al extremo de facilitarle compartir con ellos algún tipo de alimentos compartir con ellos bebidas una de las instrucciones de la señora ministra fue no en la primera nivel de seguridad que el agente de la policía nacional civil no tuviera su arma de equipo que estuviera únicamente con su uniforme específicamente con el uniforme más amigable que es el uniforme número uno es el gris perla y lo cual nos dio muy buenos resultados porque fue muy acertado por la población y lo cual vamos a seguir implementando para poder hacer esa función realmente de tener e implementar la policía con orientación comunitaria ya tenemos varios cursos específicamente para los agentes policiales y aquellos agentes que están en el interior del país en donde se le está dando capacitación específicamente de cómo acercarse a la comunidad cómo preocuparse realmente por los problemas que tiene la comunidad porque al final de cuentas como les decía todos somos guatemaltecos todos queremos el bienestar y la función del policía nacional civil es específicamente esa estar al servicio de la población preocuparse realmente por los temas de seguridad de la población pero más que preocuparse ayudar y proponer planes y proponer acciones para que esta seguridad sea realmente una situación que ayude al poblador que ayude a la comunidad que ayude al desarrollo del departamento y al desarrollo de los municipios bueno esto que hablamos acerca del fortalecimiento a la policía nacional civil sin duda pues habrán algunos ciudadanos que tendrán algunos algunas quejas entonces por eso existe la autodepuración dentro de la institución entonces las personas que quieran que tengan que manifestar algún descontento cuál es el procedimiento que tiene que tener el ciudadano para venir y para poner una queja en contra de alguna gente de la policía nacional civil tenemos diferentes medios de comunicación actualmente de hecho hemos estado recibiendo algunas quejas a través de la web a través de diferentes páginas en donde se han hecho señalamientos esas ya son tomadas como denuncias y son realmente dirigidas a los órganos o las unidades competentes para que inicien las primeras diligencias de investigación independientemente tenemos también algunos números de teléfono como son los teléfonos de emergencia el 110 el 1561 de cuentas el Ovaldemar tenemos los números de teléfonos dentro del ministerio de gobernación el 1518 de los cuales pues la población puede interponer sus denuncias o hacer de conocimiento cualquier acto anómalo que pueda estar realizando algún funcionario público lo cual como lo dije al principio es instrucción de la señora ministra de gobernación darle seguimiento y realizar las diligencias que sean necesarias para definir o establecer realmente si lo denunciado pues es verídico y iniciar los procedimientos sean disciplinarios o procesales que correspondan y si no es verídico pues proceder al archivo de los mismos viceministro usted nos comentó algo acerca de la línea 1561 de Cuentes de la Valdemar esto es para hacer denuncias anónimas hay personas que no hacen su denuncia porque tienen miedo a represalias por su vida entonces ¿cómo funciona esta línea? esta línea específicamente funciona como todas las líneas de la Policía Nacional Civil tenemos la línea 1577 también que es la línea antinarcótica la 15 y cuéntaselo a Valdemar esta es únicamente que la gente de Policía Nacional Civil ha sido capacitado específicamente para recibir la información que vaya a ser útil para iniciar una investigación esta información es recogida o recolectada sin ningún tipo de identificación no se requiere que la población se identifique con un nombre con algún número de documento sino que únicamente basta con que den la alerta y poder establecer donde puede existir algún foco de corrupción algún foco de alguna acción al margen de la ley para que las unidades encargadas de la investigación dentro de la misma Policía Nacional como lo es la Inspectoría General a través de la Oficina de Responsabilidad Policial o como lo es la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación puedan realizar su función de mejor manera bueno agradecemos hoy la participación del Vice Ministro de Seguridad Elmer Sosa quien estuvo con nosotros en el programa Hablemos sobre Seguridad y Justicia hablándonos acerca de todos estos planes de seguridad que se implementan desde el Ministerio de Gobernación para la seguridad de los guatemaltecos ha sido un gusto acompañarles muchísimas gracias Viceministro por habernos acompañado ha sido un gusto gracias por estar con nosotros amigos en Radio Universidad mi nombre es Wendy Álvarez igualmente William Elgar les dice muchas gracias y muchos éxitos feliz día feliz día y 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